¿Cuáles son las mujeres que nos acompañan hoy en la mesa? Creo que las mujeres que nos acompañan hoy en la mesa, precisamente son mujeres que yo creo que aportan y tienen esta mirada sobre la ciudad y sobre su trabajo como urbanistas en sentido amplio y diverso, diseñadoras de la ciudad. Empezaremos con Eugenia Jaimes, que es arquitecta, especialista en planificación urbana y regional, docente e investigadora en la Universidad Nacional de General Sarmiento y es miembro fundador de la organización no gubernamental Proyecto Habitar, que también tiene cátedra, una cátedra de extensión, no sé cómo se llaman, en la UBA o cátedra en la UBA, y que precisamente tienen un libro, que es Maneras de Mirar o Maneras de Ver, ¿cómo se llama? Ver para resolver. Que es realmente lo que nos está mirando, abramos los ojos de una manera diferente y Bela y Diana también aportarán en esa mirada. Ana Falú se sumará más tarde a la mesa porque está llegando esta mañana de Turquía vía Barcelona, con lo cual no ha llegado a la hora, pero seguramente para el momento que le toque hablar ya estará en la mesa. Seremos estrictas con el tiempo para que haya después momentos para preguntar. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Principalmente quiero agradecer que se esté haciendo este encuentro, fundamentalmente porque me parece que es un hecho político y un hecho histórico que va a marcar no solo la vida de cada una de nosotras y de nosotros que estamos aquí presentes, sino el rumbo de la arquitectura en la Argentina, seguramente. Así que primero eso. Voy a estructurar mi presentación en dos partes. La primera parte la voy a dedicar un poco a pensar cómo se fue construyendo el rol profesional y el rol como mujer en esto de ser arquitecta. Y la segunda parte va a estar vinculada a mi trabajo colectivo en la experiencia de Proyecto Habitar. Ambas partes van a estar atravesadas por la necesidad de poner de manifiesto cómo el espacio es atravesado por las diferencias en las relaciones de género y las diferencias en las relaciones sociales. Pensar históricamente. ¿Por qué pongo esta primera imagen? Porque creo que es necesario pensar históricamente el rol nuestro en cada momento y en cada situación histórica de manera tal de desnaturalizar lo dado. Si nosotros miramos, por ejemplo, esta imagen donde aparecen las siluetas de estas manos que hace más de 10.000 años dejaron asentadas un grupo de una población en el sur de nuestro país y la pensamos desde la actualidad, seguramente nos vamos a estar equivocando porque cada configuración social, cada construcción corresponde a una manera de hacer y pensar que van configurando en el espacio los hombres. Y acá un poco voy a comenzar con mi historia. Bueno, que está asignada principalmente por el espacio. Entre los 5 y 8 años me tocó pasar de vivir en un barrio en Villa del Parque, en la capital federal, a un núcleo habitacional transitorio que son unas casitas que se generaban en la dictadura para abordar el problema de emergencia habitacional de las familias que quedaban en la calle porque había cambiado lo que era la ley de alquileres. Entonces mi familia, que vivía en una casa en Villa del Parque, tuvo que ir a este lugar a vivir porque éramos muchos hermanos y no había nadie que nos alquilara a un lugar. Años más tarde, mis padres compraron una casa en Parque del Lugar y mi infancia sucedió en ese otro núcleo habitacional. Sin embargo, esta situación marcó para siempre las preocupaciones que llevo aún hoy como profesional y como mujer, que son el problema de la vivienda social, el problema del espacio urbano y el problema de la desigualdad. La Facultad de Arquitectura de La Plata. Allí me formé, allí de alguna manera discutí sobre la Ley de Educación Superior, discutí con mis compañeros para poder ser representante estudiantil y formar parte del Consejo Académico de la Facultad y principalmente me encontré con la posibilidad de trabajar y proyectar con otros. En esto del rol profesional, para poder consolidar mi rol de arquitecta, tuve que trabajar gratis muchos años y bancarme muchas, muchas críticas y desvalorización también para poder plantarme como arquitecta. Más adelante, o en la misma época, podría decir que los referentes fueron muy pocos porque la verdad es que no me parecía que lo que se ponía como referencia me sirviera para poder darle rumbo a lo que yo pensaba que había que hacer y si tuviera que nombrar a alguien es mi profesor de arquitectura, Oswaldo Vidinos, quien me acompañó en la idea de que hay que luchar por las ideas que uno tiene. Estos dos libros me sirvieron para poder ir más allá de la discusión de la arquitectura. La crisis más grande creo que vino cuando nació mi hija Ana, en ese momento estaba dirigiendo una obra en un comedor en la Villa 21, ya era arquitecta, y tuve la posibilidad de que las mujeres que formaban parte de la organización barrial me ayudaran a poder seguir llevando adelante esa tarea y al mismo tiempo me propusieran el trabajo de hacer capacitación para sus hijos. sin duda esto cambió totalmente el rumbo de mi rol y mi mirada respecto de si yo me tenía que plantar como un hombre para poder hacer mi carrera. Así fue que me encontré construyendo este colectivo que es Proyecto Habitar. En Proyecto Habitar lo que pensamos es que hay que complejizar la mirada, salir de la dualidad entre lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, esta idea de que las cosas son o blancas o negras. Y así trabajamos un grupo de arquitectos especialmente y a veces algunos profesionales de otras disciplinas para poder dar cuenta de aquellas cuestiones que están ocultas como ser la situación de desigualdad que padece el género femenino en los barrios y la situación de desigualdad en tanto a las relaciones sociales. Cinco años de trabajo, cinco años de experiencia. Bueno, acá voy a pasar rápidamente por el trabajo que hacemos en Proyecto Habitar y cómo se incorpora la mirada de género en cada una de estas acciones. Consultorios de atención primaria. Este trabajo es la octava edición de los consultorios. Fundamentalmente hacemos dos tipos de entrevistas. Una que es individual y una que es colectiva. Y trabajamos los problemas en talleres. ¿Por qué hago referencia a lo individual y a lo colectivo? Porque para poder visibilizar todos los problemas que hay alrededor de la diferencia de género es necesario darle lugar al otro en el espacio más individual que es el de su vida privada y que él tenga un lugar, ese otro, para compartirlo, para hacerlo público. Y se encuentre con aquellos que creen que ese problema que tienen es suyo y pertenece a la vida privada. Y muchas veces no solo no es público y pertenece a la vida privada, sino que tiene que ser parte de la agenda pública y del proyecto urbano. Los marcos regulatorios. Acá lo que me interesa contarles es que en Proyecto Habitar tenemos la intención de que cada una de esas necesidades que está invisibilizada se convierta en un derecho. Y para eso hay que trabajar los marcos regulatorios. Trabajamos acompañando la ley de acceso justo al hábitat, que es una ley provincial que fue generada a partir de la organización social, fundamentalmente organización de mujeres, que lo que buscaban era vivir dignamente en los barrios populares de Lamba. Y se pudo extender a la provincia de Buenos Aires con mucho trabajo y con mucha lucha. La otra ley que estamos acompañando que en realidad todavía no se promulgó es una ley nacional de acompañamiento técnico, profesional, público y gratuito. que tiene por objetivo que todos tengan derecho a acceder a un profesional del hábitat. En relación a las políticas públicas, trabajamos con mucho interés y con mucha fortaleza para incorporar a la agenda pública las necesidades que están en el hábitat y que están en estos colectivos de mujeres y de hombres en los barrios populares. en relación a los proyectos urbanos, incorporamos la escala individual y la escala barrial a la par que las trayectorias que cada una de las familias y cada uno de los grupos nos cuentan en talleres colectivos. en relación a los centros culturales o proyectos de comedores, el trabajo más grande que tenemos que hacer es comprometernos con la vida de estas familias y de estas mujeres para entender cómo incorporarlas a un proyecto colectivo porque no se trata de que participa solo la mujer, con la mujer vienen sus hijos y con sus hijos su familia. Todo esto hay que difundirlo y para poder difundir esta experiencia tenemos que reflexionar, debatir y conceptualizar todo este trabajo. Por último y ya casi cerrando Proyecto Habitar es un colectivo donde de los 25 miembros que formamos parte el 74% somos mujeres y yo soy la presidenta y bueno en realidad todas escribimos todas coordinamos y cada año a medida que vamos creciendo las compañeras y los compañeros se incorporan las problemáticas vinculadas al rol femenino cuando nace un nuevo hijo y eso se convierte en realidad en un problema colectivo y entendemos que está bien porque nosotros tenemos que asumirlo como sociedad no es un problema particular. Por último me gustaría leerles si se puede una carta que leí hace varios años de Einstein de un libro que se llama ¿Cómo veo el mundo? Sí, una carta de un libro que se llama ¿Cómo veo el mundo? que él escribe en respuesta a una supongo que es a una maestra y dice así muy estimada muy estimada señorita he leído alrededor de 16 páginas de su manuscrito y estuve sonriendo durante la lectura su obra es muy inteligente bien observada prueba independiente en cierto modo y no obstante íntimamente femenina esto es supeditada y afectada por resentimientos yo fui tratado de la misma manera por mis por mis maestros quienes quienes no me querían por mi independencia y me hacían de lado cuando necesitaban un asistente debo confesar de todos modos que en mis años de estudiante fui un poco más negligente que usted pero no vale la pena escribir sobre mis angustias de alumno y mucho menos obligar a otros a que lo lean y además siempre se hace un mal papel cuando uno se queja de los que lo rodean y quieren respirar el aire a su modo con que domine usted su temperamento y reserve el manuscrito para sus hijos para que les sirva de consuelo y hagan caso omiso de lo que le digan sus maestros o de lo que piensen de ellos yo creo que Einstein nunca se imaginó que el debate de género iba a crecer que en realidad esto que él proponía que pase a ser parte de la vida privada iba a ser en realidad lo que nos iba a permitir hacer el debate público y que y que en realidad este es la fortaleza que que permite que hoy estemos discutiendo acá y que seguramente podamos este hacer de esto un un proyecto nacional muchas gracias Aida muchas gracias Inés Cayetana y bueno muchas gracias a mis compañeras y compañeros de Proyecto Habitar que me ayudaron a armar esta exposición gracias bueno antes que nada quiero agradecer la invitación a compartir este espacio y también felicitar a las organizadoras por no solo por la cuestión de género tan importante sino también por la apertura a todas las otras áreas de la arquitectura que bueno en general en la bienal no se da y bueno no son tan vistas con esto antes que nada quiero situar mi mi actividad yo realizo toda mi actividad en la facultad de arquitectura de la universidad nacional del nordeste realizo actividades de investigación docencia y extensión investigación en el instituto de investigación y desarrollo en vivienda creado en el 67 docencia soy parte de una cátedra de grado de gestión y desarrollo de la vivienda popular en la carrera de arquitectura y de una cátedra de taller de diseño gráfico en la carrera de diseño gráfico en relación a la docencia de posgrado soy parte del equipo de dirección de la maestría en gestión y desarrollo de la vivienda social y toda mi actividad de extensión está relacionada o con la investigación o con la docencia o con ambos en investigación también desarrollo soy directora de un proyecto de investigación que empezó el año pasado y en ese en ese proyecto logré concentrar todas mis actividades relacionadas al hábitat popular y al diseño gráfico entonces ahí estamos como profundizando bastante el tema de la participación y de todos los sistemas de comunicación visual y social para el acceso a la información de la población para la participación eso no lo voy a contar porque no es el tema de hoy quiero hacer un paréntesis y comentar rápidamente la influencia que tiene mi formación la influencia familiar que hay en mi formación que es muy fuerte porque en mi familia hay muchísimos arquitectos acá varios presentes y también en mi familia de origen hay muchísimas mujeres como verán en la foto son todas mujeres menos mi padre acá el que tenía problema de género era él no nosotras entonces también fue un hecho en mi familia la interdisciplina que fue lo que dio un poco la orientación a mi profesión mi padre arquitecto con el que trabajé toda mi vida laboral y mi madre licenciada en trabajo social magíster en gestión ambiental con la que desde muy chiquita yo fui a los barrios y vi el trabajo con comunidades más entonces nací y crecí en este ámbito del hábitat popular que tan apasionados los tiene a mis padres a ambos mis hermanas y yo las tres estudiamos arquitectura es es como muy fuerte la cuestión familiar en ambos campos la arquitectura y la mujer la mujer es muy fuerte en mi familia con esta foto que es la ciudad de resistencia donde vivo al norte de la Argentina nordeste de la Argentina muy particular porque tiene se ve toda la riqueza ambiental que tenemos a la cual la ciudad le da la espalda y la contamina bastante quiero decir quiero comentarles cuál es mi idea de ciudad para mí la ciudad es un organismo vivo un sistema complejo donde interactúan diversos factores urbano ambiental sociocultural económico jurídico todo esto movilizado por prácticas ciudadanas individuales colectivas institucionales que gobernados por distintas dinámicas dinámica del estado dinámica del mercado dinámica de los habitantes habitantes con desiguales capacidades de acceder a bienes y servicios ¿sí? entonces a esta problemática compleja planteamos un abordaje integral multidimensional desde las distintas disciplinas y también desde los distintos sectores que intervienen en el problema decimos hablamos de la participación no como una cuestión instrumental de validación de acciones institucionales sino como un ejercicio de poder ¿sí? un deseo de la población de transformación de una situación un orden injusto hacia un orden más justo y promovemos y favorecemos procesos participativos que facilitan el desarrollo de las personas en este contexto el diseño participativo es el momento en donde todos los actores intervinientes pueden decidir diseñar una nueva forma una transformación de una realidad injusta en muchos casos y para muchas personas entonces con este marco teórico conceptual y familiar les voy a comentar algunas experiencias que desarrollé en todo este tiempo que trabajo en esto hace más de 20 años la primera fue en el barrio Cacique Pelayo de población aborigen de la etnia tova este trabajo fue el primero en el que yo participé cuando me recibí está ubicado en la ciudad de Fontana al lado de Resistencia y el problema el problema por el cual fuimos llamados es estas familias asentadas en un terreno del cual no eran propietarios y además terrenos inundables y una gran precariedad habitacional en la que vivían para llevar adelante este proyecto se juntaron se convergieron varios intereses por un lado varios intereses y necesidades por un lado la población tova reivindicando hace muchísimos años el derecho a la tierra al acceso de la tierra por otro lado la municipalidad que quería dar respuesta a este reclamo y por otro lado el IDVI el instituto donde trabajamos que necesitaba realizar prácticas experimentales para poner en acto todos los desarrollos teóricos que se estaban realizando una de las particularidades de este proyecto para nosotros como equipo técnico fue la cuestión cultural la cuestión cultural con los tovas no no habíamos trabajado antes con gente de la etnia tova y entonces tuvimos que adaptarnos adaptarnos a los tiempos a las maneras de hablar fue para mí fue muy fuerte porque incluso hasta yo me transformé casi en 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 ellos para poder lograr cierta empatía y trabajar bueno el proyecto lo voy a contar rápidamente ni bien se inició antes de iniciarlo el proyecto con sus etapas se conformó el conjunto de actores que iban a llevar este proyecto nosotros siempre trabajamos con la articulación de actores como gobierno de un proyecto no es una institución o una persona que lleva adelante los proyectos sino la articulación de todos los actores intervinientes que gobiernan ese proyecto y lo van llevando adelante el proyecto constaba de tres etapas una primera etapa de estudio en profundidad diagnóstico una segunda etapa de diseño participativo donde diseñamos el loteo se diseñó el barrio que era espontáneo y ahí es donde fue como la parte más importante para nosotros donde la gente pudo expresar lo que deseaba como nuevo hábitat y finalmente bueno acá están las partes acá está la etapa de diseño donde trabajamos este proyecto finalmente llevó tres años no tiene que ver con esa fecha ese tiempo que decía anteriormente llevó tres años porque hubo problemas institucionales y demás bueno acá están las obras que se hicieron con la gente viviendo se rellenó el proyecto termina con todas las obras listas y una capacidad instalada en la población para poder seguir gestionando la evolución de su hábitat entonces ni bien nos retiramos además la gente empezó a gestionar viviendas viviendas que ya las hicieron esto fue en el año 93 ya pasó muchísimo tiempo bueno el segundo proyecto que les voy a comentar está en el marco ya más actual 2011 en el marco de la docencia el primero en el marco de investigación es en el marco de docencia nosotros llevamos todos los años desde la cátedra gestión y desarrollo de la vivienda popular llevamos todos los años a los niños a los estudiantes a reconocer la problemática de determinados barrios de la ciudad después de llevar varios años a un barrio al mismo barrio esa misma comunidad la organización nos plantea la necesidad de hacer un proyecto de regularización urbana de diseño urbano de ese barrio ellos querían también acá convergeron varios intereses ellos querían ser parte de beneficiarios del PROMEVA el programa de mejoramiento barrial y para eso necesitaban realizar el diseño del terreno para poder llegar al título de propiedad de la tierra entonces nos piden a nosotros a la cátedra y por otro lado la cátedra tenía un grupo de ex alumnos que quería hacer práctica experimental de lo que habían aprendido durante las clases entonces se llevó adelante este trabajo primero en la conformación del equipo técnico que era la conformación de todos los estudiantes también se hizo un convenio con el trabajo social entonces la práctica era también interdisciplinaria estudiantes de arquitectura estudiantes de trabajo social y los docentes de la cátedra que también había abogados arquitectos y trabajadores sociales entonces toda la práctica ya era interdisciplinaria se realizaron diferentes convenios y se comenzó el diagnóstico participativo junto con la comunidad en base a las planillas de PROMEVA y se realizó el diseño participativo a partir de los talleres elaborados con los chicos en la facultad el diseño participativo con la gente en el terreno donde había distintas reuniones y asambleas donde se llegaba a un consenso un consenso y finalmente el cierre del proyecto fue con la entrega de la documentación técnica a el PROMEVA para que luego inicie los trámites de regularización dominial bueno el impacto de la experiencia fue para los habitantes poder empezar el trámite de acceso a la tierra y después poder ser beneficiarios del PROMEVA para el PROMEVA fue incorporar al asentamiento soberanía a los beneficiarios así que ellos estaban interviniendo en toda la zona sur de resistencia y bueno faltaba este asentamiento y finalmente para nosotros la cátedra fue poder concretar un espacio de práctica profesional asistida para estudiantes de arquitectura y de trabajo social no continúo el último proyecto que les quiero contar es un proyecto que estamos haciéndolo en este momento no está terminado así que lo voy a contar una parte nada más este es en el marco de de la facultad de arquitectura me contrataron para asesorar a este proyecto pero lo particular es cómo surge surge como un grupo de estudiantes de ingeniería química ingeniería química nada que ver diríamos ellos están organizados en una asociación chaqueña de estudiantes de ingeniería química que dentro de su estatuto tiene actividades solidarias hacer actividades solidarias y dentro de esas actividades ellos plantean una de ellas era revitalizar recuperar espacios públicos plazas parques bueno ellos querían estas asociaciones hay en todo el país de los ingenieros químicos es muy impresionante el movimiento que tienen ellos y medio que compiten con estas actividades solidarias que hacen todas las asociaciones entonces fueron a la municipalidad la municipalidad para preguntar dónde podemos hacer estas acciones la municipalidad les da les dice bueno hay una comunidad hay un barrio que está reclamando que se haga un parque y entonces este barrio acá al norte de la ciudad de resistencia muy alejado del centro están muy alejados realmente no sólo por la distancia sino porque hay grandes barreras entre ese espacio como por ejemplo la ruta que pasa por ahí es un plan de viviendas del plan federal de vivienda hecho en el 2013 muy actual y ellos reclamaban el espacio público revitalizar ese espacio público entonces los chicos que tenían la idea de ir y pintar los jueguitos arreglarlos entre ellos me consultan y bueno cambió un poco el enfoque de la actividad de ellos a partir de hablar conmigo y les digo bueno vamos a iniciar un proceso participativo con la comunidad para realizar el diseño del parque antes que pintar los los juegos entonces bueno a partir de acá se realizaron convenios entre las dos facultades de asesoramiento siempre enmarcando la actividad en este caso de extensión de las dos facultades la municipalidad apoyando mucho nuestro trabajo aparte de que son los dueños de la tierra apoyaban el trabajo que bueno que en este caso no podían hacerlo porque tienen mucha demanda en la ciudad de resistencia y empezó el proceso el proceso muy lleno de gente y también formativo formativo para los estudiantes de ingeniería química en la construcción de ciudad ellos no están en arquitectura pero sí son habitantes de una ciudad y todo esto a ellos les cambió la óptica y están muy compenetrados con este crecimiento en relación a que todos podamos construir ciudades todos cada uno desde nuestras posibilidades y desde nuestras profesiones aunque sea ingeniero químico que analizan el agua no sé no sé muy bien y a este colectivo se sumaron también muchos varios cinco o seis estudiantes de arquitectura y otras voluntades por ejemplo en esta reunión que se ve acá una ingeniera agrónoma dándonos muchas pautas para el tema de la vegetación el arbolado cómo podíamos hacer la gente en el diseño dijo bueno hagamos un recorrido de árboles frutales ¿sí? ¿cómo organizamos esto? bueno la ingeniera agrónoma nos dice no ese suelo no es apto para los citrus por ejemplo hagamos un recorrido de distinta floración de que el parque esté florido todo el año entonces veamos cuáles son los árboles bueno esto es una anécdota ¿no? de cómo aparecieron voluntades en todo el trayecto entonces hicimos una recorrida del espacio con la gente y reuniones con la gente del barrio esta es la planta de Carahuatá por eso se llama Carahuatá el barrio hay una laguna al lado una gran capital ambiental hicimos como primer taller el taller de los deseos lo llamamos ¿no? el taller donde todos los que van a ocupar ese parque sean adultos niños y todos los que van a ocupar podían transmitir sus deseos en relación a este espacio ¿sí? en relación a ¿qué querían de ese espacio? bueno ahí hubo un trabajo con los niños ¿sí? y con los adultos paralelamente el mismo hacíamos los talleres hacemos los talleres en el mismo espacio ¿no? para para vivenciarlo y para ver dónde dónde pueden ir las cosas bueno fue muy muy interesante como salieron todos realmente todos los deseos de los niños los los ingenieros químicos metidos en el mismo taller como unos niños más ellos tenían que coordinar el taller pero terminaron dibujando también segundo taller a partir de estos deseos del primero se empezó a realizar la zonificación del parque ¿sí? todo lo que querían bueno en qué parte iba ubicado tercer taller a partir a partir de esta primera zonificación se pasan limpio los estudiantes de arquitectura interpretaban todo esto y los de ingeniería química también y lo pasan en limpio y se plantea de nuevo esta zonificación en el segundo taller y ahí se vuelve a revisar todo el diseño además acá hay una foto también quería mencionar el arquitecto de la municipalidad él está acompañando todo el proceso entonces cuando digo todos los actores intervinientes la gente del barrio los estudiantes más los representantes municipales llevando adelante hacen como un proceso más fácil luego para terminarlo y que sea aprobado inmediatamente ya incorporada la institución en el mismo proceso bueno esta es la última diapositiva esto fue el domingo pasado donde ya estamos presentando el parque con mayores detalles y donde lo seguimos discutiendo con la comunidad hasta llegar al proyecto definitivo que lo contaré en la próxima charla bueno con esto tengo muchísimas más cosas para decir pero me parece que ya se me fue el tiempo recontra muchas gracias bueno buenas tardes ante todo agradezco a este espacio que crearon bueno Inés Moacet Zayda Muxi Cayetana Merced y Florencia Rodríguez etcétera y todo el equipo ya que ponen luz iluminan a tantas arquitectas que trabajaron en las sombras durante tanto tiempo no reconocidas en su época y no conocidas tampoco en esta época en mi caso particular pensaba que las primeras arquitectas eran Aileen Gray y Charlotte Terrián y con este sitio y con este blog de un día a una arquitecta cada día entro en la vida particular de alguna de estas historias y me parece altamente gratificante edificante constructivo me hace bien me hace sentirme mejor y seguir trabajando muchos conocen ya como trabajo hay algunas colegas amigas y bueno igualmente lo voy a contar porque veo muchas caras que no conozco y yo trabajo a mano alzada en escala natural en escala uno en uno y mis herramientas son los sentidos la intuición y la observación siempre con un enfoque antropológico y contextual viajo por mi país y por los países vecinos con mi familia con amigos tratando de contemplar la naturaleza y su cultura realizando relevamientos fotográficos de sitios que por su carga natural cultural por su geografía por su contenido social despiertan mi interés y alimentan mi intuición de qué y cómo hacer contemplo sus paisajes infinitos inconmensurables y trato desesperadamente de ponerles un límite de crear un territorio imaginando imaginando en sus geografías lugares para ser habitados el foco siempre es el hombre o la mujer y el soporte el contexto el cuerpo y el soporte tratando de capturar y de diseñar el espacio que hay entre ellos otorgando lentidad e identidad a ese layer inmaterial que es tan inmaterial que parece tan finito como como es la huella que deja mis pies en la arena o como es la sombra de las hojas que cuando hay viento el viento acaricia las hojas y esas hojas es como si cayeran en forma de sombra acariciando mi cuerpo las memorias también son un paisaje ya que me traen imágenes del pasado para volverlas a materializar en un diseño futuro algunas veces los objetos aparecen implantados en la naturaleza como describiendo una coreografía en donde tiempo y espacio están regulados por la escala humana por la presencia humana otras veces los objetos son soportes neutros se funden en la arquitectura del lugar o también se derriten en su topografía plegándose la misma y creando huecos para alojar los cuerpos y para dar soporte a los usos perdiendo así el objeto su cualidad ontológica y desmaterializándose en la topografía del lugar y rindiéndole un homenaje a lo que yo llamo y me interesa que es la cultura del no objeto la inmensidad de los paisajes o de nuestros paisajes también se ve en nuestras ciudades ilimitadas que requieren y que nos desafían a ponerles un límite a otorgarles una escala es por eso que nosotros diseñamos unidades de autopartes autopartes que cobran sentido cuando se integran en un todo que es el todo de un gran proyecto un proyecto con una escala urbana en donde los objetos vedette y el objeto estrella deja lugar a esta autoparte que se va construyendo en asociación con otras y que va tejiendo con bajo protagonismo la ciudad el espacio público está altamente relacionado con la identidad cultural de las ciudades con su historia con su patrimonio con sus tradiciones trabajar en una ciudad preexistente implica crear objetos nuevos pero a la par respetar su patrimonio otorgándole también a los objetos todas las prestaciones para la vida urbana en comunidad trabajar en la ciudad implica intervenirle en distintas escalas desde la gran escala que hace a los sistemas activos de movilidad urbana hasta una escala más intermedia que hace a las micro arquitecturas y que también se establece en la relación del hombre y los objetos de uso y una escala de una característica más pasiva que es la escala del sitio la escala del encuentro en donde se da la interacción social a nosotros nos gusta pensar en soportes neutros que estén determinados por la apropiación de las personas soportes que son no tipológicos y que nos hacen pensar en acciones reunirse juntarse amarse mirar contemplar esperar pienso con los sentidos me interesa la materia prima básica los colores las texturas la temperatura la tecnología y las materias primas y los materiales son simplemente un medio para humanizar las distintas capas de protección del hombre el hábitat los objetos la indumentaria trato al diseñar de poder decir desesperadamente ese espacio inmaterial que existe entre mi persona y el contexto y cuando nosotros habitamos el paisaje natural o el paisaje urbano ese mismo paisaje a la vez como en un juego de espejos nos habita a nosotros muchas veces me preguntan por qué diseñando desde el confín del mundo nuestros productos visten las ciudades más cosmopolitas y lejanas a nuestra tierra y creo que eso es porque detrás o sea a pesar de todos los localismos y de toda esta búsqueda de enraizamiento cultural todos somos mujeres y hombres en un contexto gracias bueno hola a todos y a todas me he bajado de un avión como les han contado con el enorme placer de poder llegar y estar acá con ustedes y yo la verdad que antes que empezar a hablar porque voy a hablar de mí pero no de mí voy a hablar a través mío porque es más fácil identificarlo desde allí de lo que creo que son historias y procesos que tienen que ver con esta iniciativa maravillosa que han impulsado Inés Moacé de Córdoba de Córdoba Florencia Marciani Zayda Muggi la querida Zayda y Cayetana Merced creo que estas mujeres jóvenes que vienen empujando dan mucha alegría y mucha satisfacción porque hacen sentir que las que las cosas tienen continuidad es como cuando veo a mis nietos yo digo que es la eternidad que yo más reconozco en el doblar del codo de cada uno de ellos bueno yo voy a tratar de hacerla corta me encantó algunas cosas que escuché recién y lo que voy a tratar de darles a ustedes es un poco un barrido desde la Universidad Nacional de Tucumán donde me formé y es un orgullo verlos acá a estos tres tucumanos cada uno con sus propias famas sentados ahí adelante salí de Tucumán en los años de la contienda y creo que mi historia es como la historia de tantos otros en el sentido de que es una historia de rebeldías pero no solo una historia de rebeldías sino también una historia muy fuerte ¿no? una historia de sueños una historia de encontrar y buscar convicciones y como esas búsquedas fueron como dice la Mercedes Sosa cambiando ¿no? todo cambia por suerte la vida es eso ¿no? una dinámica y unas sinergias que nos hacen crecer junto a otros permanentemente Tucumán fue la cuna de eso yo entré a la facultad y con Olga Paterlini que está acá éramos las dos parte del equipo del Nico del profesor del arquitecto Nicolini en esa cátedra maravillosa que era integración cultural y esa cátedra que fue una innovación que trajo Nicolini aquel porteño más tucumano que muchos tucumanos hoy era una también una rebeldía frente a las formas de enseñar la arquitectura fíjense que teníamos grupos de trabajo con la escuela de Pichón Rivier ¿te acordás Olga? nos hacíamos control y aprendí yo aprendí en aquella cátedra dinámicas y metodologías que hasta el día de hoy aplico en la vida entonces creo que hay eso ese hacer que viene desde los propios orígenes de cada quien ¿no? eran los años de la contienda los años de la vivienda social los años de pensar en cómo queríamos transformar el mundo y bueno yo me embarqué me embarqué en ese sueño de la transformación y compartimos no sólo la facultad la cátedra la militancia política como tantos otros sino que me recibí era buena alumna fíjense era una militante de aquellas pero era muy buena alumna siempre disciplinadita ¿no? de la escuela Sarmiento y entonces que es nuestra escuela universitaria como el Manuel Belgrano acá en Buenos Aires y hice algunas obras una casa de bóvedas se usaban las bóvedas era el auge de las casas blancas de las casas de ladrillo reformé el Hotel Plaza que era de mi suegro por eso tuve acceso esa obra maravillosa y fue una cirugía una cirugía que hasta hoy que lo volvieron a reformar y volví a entrar dije se mantuvo todo aquello que hice ¿no? que 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 fantástico porque también cirugía de preservar ya estaba aunque no era el auge el concepto de preservar de redescubrir de revalorar pero hicimos también proyectos locos con el arquitecto Arias y con el arquitecto Salinas con quien empecé como dibujante y terminé como socia justo cuando tuve que irme de Tucumán y hicimos un hotel flotante para el dique del Cadillal o sea ya teníamos aquella cosa ¿no? del espíritu de la búsqueda de la contestación del querer hacer algo distinto y yo voy a saltearme esas vidas primeras esa vida de Tucumán con esta pincelada y voy a entrar derecho a mi vida número 4 yo creo que tengo muchas vidas y espero seguir teniéndolas y mi vida número 4 que esa foto la refleja fue mi estadía como exilada política en Holanda yo allí estaba marchando junto a uno de mis hijitos por los derechos humanos por nuestros desaparecidos pero Holanda ya me asfixiaba llegó un punto que dije hice de todo estudié me hice diploma fui al Bauzentrum fui al Baukunde Delft todo aquello que podía hacer todo aprendía todo agradecí porque fueron muy generosos pero yo pensé que mis hijos no podían quedarse en Holanda porque aquello era muy peligroso porque no se iban a ir más y yo quería volver a América Latina ¿no? entonces rápidamente me puse a moverme con los contactos de la cooperación holandesa y me fui con la cooperación holandesa como técnica cooperante a Ecuador y en Ecuador tuve esta otra vida esta vida magnífica en donde conocí a mi segundo marido mi hombre por 29 años quien murió hace poco o sea que este es mi homenaje también a Fernando Chávez con quien trabajamos en la Amazonía ecuatoriana y en esa Amazonía ecuatoriana construimos un sistema de prefabricación en maderas construimos una ciudad indígena viviendas prefabricadas se hizo un trabajo precioso que mereció un premio región andina por supuesto me acordaba cuando la escuchaba Bela de nuestro trabajo con los indígenas como uno tenía que aculturalizarse para poder realmente poder no ser una colonizadora poder ser una escucha respetuosa y todas estas metodologías de la participación que Bela les explicó hacían parte de nuestras metodologías de trabajo con las comunidades indígenas que por cierto la CONFENIA y la Confederación de Indígenas de la Amazonía ecuatoriana era recontra potente recontra fuerte sabían muy bien que querían y como querían preservar y como trabajar con la madera para preservar el bosque y armaron la cooperativa de vivienda y en esa cooperativa de vivienda en el Puyo ya en la ciudad cabecera de la Amazonía es donde de pronto un nuevo sujeto social apareció en mi horizonte como arquitecta les diría que si tuviera que veo tantos jóvenes y me encanta y jóvenes como me gusta decirle a mis alumnos y alumnas volvería a elegir a ser arquitecta yo siempre creo que la arquitectura abre un mundo por lo menos desde la formación que recibimos en Argentina de posibilitantes increíbles y en este en el Puyo en la ciudad cabecera de la Amazonía donde empecé a hacer primeras publicaciones sobre el tema de las mujeres y ahí me ven con las mujeres cooperantes fíjense que yo también fui joven alguna vez y entonces allí descubrí las mujeres ¿por qué? porque hacíamos viviendas hicimos estas viviendas en madera con todo un concepto que hoy podría cuestionarlo y no voy a entrar a ello pero sí me quiero parar en estos sujetos sociales porque hacíamos viviendas para las familias para estas familias indígenas o de colonos que había muchos en la Amazonía y resulta que los hombres se iban a trabajar con la Shell en las petroleras holandesas en el medio de la Amazonía los llevaban en avionetas y venían una vez cada tres meses una semana y entonces los hombres no existían en la cooperativa sin embargo cuando había uno era el que lideraba la cooperativa yo ahí empecé mirando a estas mujeres hablando y viviendo mucho con ellas porque yo me trasladaba a esa zona entonces al estar ahí con ellas teníamos mucho diálogo dije acá hay un tema al cual nunca nos hemos referido y un tema que cambia a la aproximación de cómo hacer los proyectos de cómo elegir los sistemas de producción de esas viviendas o de esas edificaciones de cómo mirar el uso y el disfrute de esas unidades habitacionales o de esas edificaciones y entonces aparecieron las mujeres en mi vida profesional aparecieron como un sujeto social que merecía una mirada sobre ellas por ellas mismas y como dice Anna Arendt la ciudad es una memoria organizada y en esa historia las mujeres son las olvidadas son las no visibilizadas las mujeres se diluyen en el concepto de la familia y están ausentes o participan muy poco en la toma de decisiones participan muchísimo en el hacer desde que el tiempo es tiempo todos los filósofos que trabajan la empatía dicen que la empatía es femenina porque si no la humanidad no hubiera podido sostenerse en los peores tiempos de la prehistoria las mujeres cuidaban la cría y siempre fueron las más empáticas y las más solidarias por una construcción histórica que habría que mirarla desde lo epistemológico pero sin embargo en nuestras decisiones desaparecen como sujetos y esa omisión de género lo que yo fui descubriendo y le estoy haciendo títulos a ustedes significa en mi convicción hoy no para siempre porque todo cambia pero en mi convicción hasta hoy pensar que esa omisión de las relaciones hombres y mujeres diferenciadas que a ello refiere el concepto de género es una subvaloración de la mujer y en la historia de la arquitectura y el trabajo fantástico que están haciendo mis colegas podemos verlo en muchas mujeres arquitectas y en los estudios que ha relevado Inés y que ha colocado entre todas podemos ver lo mismo las facultades están llenas de arquitectas estaba ahora en Europa con un arquitecto tucumano y me dice ¿sabés Ana? solo contrato a mujeres son mucho más trabajadoras son mucho más eficientes y mucho más talentosas pero estoy segura que son mucho más subordinadas ¿sí? hay pocos pocos casos de parejas que crecen de manera pareja entonces hay un sesgo androcéntrico en las políticas en los programas tanto gubernamentales como no gubernamentales porque está instalado en nuestras convicciones en nuestra cultura en nuestras creencias y por qué tenemos que hablar de las mujeres y la vivienda y por qué de las mujeres y el hábitat y la ciudad y el transporte bueno estas son las cuestiones que fueron entraron como interrogantes de las cuales no voy a hablar ahora porque si no los voy a aburrir y me voy a ir a largo y Zahida me va a tirar de la de mi pañoleta turca que estoy estrenando entonces me voy a ir más rápido mi quinta vida la llamaría el retorno de la democracia el regreso al país a Córdoba si yo también me subordiné mi hombre dijo Córdoba y ahí fui si y yo también me subordiné si todas podemos mirarnos y todos pueden mirarse si todos tenemos algunas hilachitas o marcas en el orillo pero regresé a Córdoba y ahí empezamos también mi vida en paralelo siempre ¿no? la academia en tanto la docencia siempre presente en mi vida lo hice en Holanda lo hice en Ecuador a pesar de ser una técnica cooperante y cuando volví a Córdoba fui urgente a hablar con el arquitecto Taranto que era el decano y le dije que me presentaba que yo había trabajado siempre en la universidad y bueno él me orientó a qué concursos y entré como adjunta de la catedra de Forné entonces regresé al país a Córdoba que no conocía me perdía salía y siempre que llegaba a la avenida Colón que es como acá decir Rivadavia yo decía ¿y esta avenida cómo se llama? o sea estuve casi dos años perdida una arquitecta urbanista que además viaja y se ubica en el mundo pero calculen lo que era ese exilio interno que para mí significó volver a Córdoba y no a Tucumán Tucumán que todavía es mi lugar ¿no? entonces cuando llegué a Córdoba con mi marido con Fernando Chávez también nos metimos a trabajar creamos SIGSA una organización no gubernamental la creó él él la empujó él la hizo y yo fui ahí también acompañando pero me metí también en la universidad y ya venía con el bichito de los temas de género que todos me miraban raro y me decían ¿de qué hablará esta mujer? qué cosa tan extraña hoy ya está instalado en lo público en las universidades y tenemos espacios como estos y hay lugares hay espacios mucho más consolidados que dan cuenta de este tema allí trabajamos con un generamos un sistema también de prefabricado de elementos livianos de premoldeados de hormigón con la cooperativa 20 de junio que trabajaba con el CEBE el CEBE nos recibió realmente de una manera sumamente generosa incluso nos apoyó y nos ayudó mucho en crear nuestra institución con Mirina Curuchet otra arquitecta cordobesa que también volvía del exilio nos asociamos o sea de nuevo el mosaico el rompecabezas de estas energías que uno a veces no podía controlar y con ella nos metimos a trabajar desde CIGSA en proyectos para los municipios y entonces hicimos todo esto eran dibujos a mano alzada como decía acá la colega el centro de salud de Malvinas Argentina la biblioteca Pablo Milesi etcétera etcétera pero en estas vidas paralelas mías y en este compromiso que fui asumiendo cada vez más con el tema de género yo empecé con la vivienda venía trabajando desde Tucumán con Diego Lecuona hacíamos estudios sobre los primeros conventillos ahí hice mis primeros pininos de la investigación veníamos trabajando y el tema de la vivienda del Estado de la provisión de vivienda del Estado seguía siendo una preocupación Víctor Pelli está también en este libro que hicimos con Beatriz Cuenya en donde convocamos a distinta gente en estos años del inicio de la democracia a debatir la política del Estado la política de vivienda en el marco de la reestructuración del Estado argentino pero algo había impactado nuevo y de manera desafiante y era este concepto de género este concepto como una herramienta de análisis para comprender procesos sociales para cuestionar la preeminencia de esa visibilidad social que se da a los varones en desmedro de las mujeres y en donde los varones son la representación de lo colectivo se habla de los hombres vengo de un seminario fantástico que lo abrió a Marti Azen les digo por el nivel extraordinario del debate sobre el progreso social en el mundo y en ese seminario que lo impulsaba ¿quién? el centro del estudio del hombre de París y es así ¿sí? y nos va a costar muchísimo necesitamos de muchos hombres democráticos como los que están acá para que podamos realmente avanzar en esta comprensión que nos hace bien a todos ¿no? que es hacer visibles las desigualdades que se han construido históricamente y más me choqueó cuando desde el trabajo que venía haciendo fui descubriendo que las mujeres son las más pobres fíjense que en Argentina y en América Latina a pesar de que todos los indicadores actuales son indicadores promisorios de trabajo de crecimiento del producto bruto per cápita etcétera la pobreza ha crecido en las mujeres lo dice Naciones Unidas lo dicen los estudios y las estadísticas de CEPAL pero mucho más cuando uno entra y pone la lupa y de esto se tratan mis estudios les prometo que son tres diapositivas y vemos las diferencias que hay entre cuando analizamos entre los hombres blancos las mujeres blancas los hombres negros y las mujeres negras o sea que las mujeres somos muchas en plural y diversas estamos atravesadas por diferencias económicas por diferencias culturales porque no es lo mismo una mujer profesional formada con un resguardo familiar de una clase media profesional argentina que una mujer norteña chaparrita indígena pobre y analfabeta entonces el mundo es un mundo en donde los iguales somos muy diversos y a mi esa igualdad de la diversidad de los iguales seres humanos es la que me interesa y me parece que tiene que poner el foco sobre todo de la gente joven porque este debería ser el sentido mayor último del que hacer nuestro como arquitectos en nuestra preocupación por la ciudad por la vivienda por lo que se hace por lo que se construye por cómo se vive y cómo se usa entonces los temas género y ciudad mujeres y violencia mujeres y vivienda etcétera etcétera fueron los temas que a mí me llevaron tres décadas solo tres décadas y me van a llevar un poquito más todavía espero si cuento con la herencia de las mujeres de la familia y hoy en día soy experta de ONU Habitat soy una de las 14 personas expertas del mundo para asesorar a ONU Habitat en los temas de género y además hemos creado allí y soy la coordinadora un núcleo de conocimiento de género al cual están todos y todas invitadas a participar porque es importante sumar sobre todo a gente que está desarrollando algún tema que tiene que ver con la inclusión social y tengo muchas publicaciones se las paso así quiero contarles que hay mucho producido al respecto y que este es mi costado y hay mucho pero de dónde vienen los aprendizajes y con esto voy a cerrar los aprendizajes vienen nuevamente de atrás nadie nadie inventa la rueda la rueda ya está inventada lo que podemos hacer es perfeccionarla mejorarla pulirla ¿no? pensar en otros en otras formas entonces fíjense que ya Jane Jacobs en los años 60 en Nueva York peleando contra la utopía de la modernidad contra la transformación de Nueva York y siempre decimos con algunos colegas algo dejó Jane Jacobs de todas esas peleas que recién ahora está siendo recuperada y retomada y resignificada porque Nueva York es una ciudad de los espacios colectivos de los intersticios urbanos de la negociación entre los desarrollistas y el Estado para dar calidades de vida en cualquiera de esos pequeños espacios que quedan de esa gran manzana y Jane Jacobs hablaba de estas cosas ella periodista nada que ver con la arquitectura hizo un aporte a los arquitectos y a los urbanistas desde su batalla de su vida cotidiana con sus dos hijos los servicios de proximidad la proximidad del cuidado infantil de los centros de educación de los centros de salud del abastecimiento de la recreación y si no tenemos esto no hay ciudad y podemos debatir si la ciudad es tensa ciudad compacta podemos leernos media biblioteca de acá y media de allá y discutir yo tengo una posición tomada no es este el momento para el debate de ello pero siempre que esa ciudad tenga núcleos que permitan la proximidad de los servicios porque ese es el urbanismo saludable ese es el urbanismo virtuoso que tenemos que tratar de desarrollar no vamos a poner una bomba a nuestras ciudades latinoamericanas extensas inasibles pero tenemos que ver de qué manera a esas ciudades nuestras las dotamos de mejores calidades de vida y esto cuando hablamos de los servicios de proximidad y cuando hablamos del cuidado infantil la educación la salud etcétera hablamos de las mujeres porque saben quiénes son las cuidadoras de la humanidad las mujeres aún hoy creo que hay pocos países como Suecia o Noruega que tienen después de mucha política pública algunas transformaciones culturales al respecto entonces tienen maternidad y paternidad compartida tenemos mucho para caminar mientras esto se da tenemos que avanzar en ver de qué manera cubrimos esta demanda y esta necesidad los espacios públicos lo decía alguien ya cierro en cinco te juro que cierro los lugares de encuentro los lugares de socialización están pensados en clave masculina y sabes quiénes usan más los espacios públicos las mujeres con los niños con los discapacitados con los viejecitos con los enfermos etcétera 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 pero cuando hay un diseño de un espacio público hay una cancha de fútbol hay que ver los parques lineales hay que ver lo que se está haciendo con la agricultura urbana hay que tener innovación no hay que tener miedo a innovar y a pensar en cosas nuevas porque las mujeres y las familias y los niños y la infancia necesitan de esa cercanía nuevamente necesitan de bajar los costos de desplazamiento y de tener lugares públicos pero entonces el tema que me ha ocupado en mi última década ha sido la violencia y nos tendríamos que preguntar muchas cosas al respecto de esto hay un libro pueden buscarlo está online es gratuito se lo baja y esta violencia que hay una violencia real y una violencia percibida y que genera un miedo que va provocando el abandono del espacio público y este es el punto que a mí me interesó en mi sexta vida y en mi sexta vida me fui a Naciones Unidas y desde Naciones Unidas impulsé un programa regional aprendí tanto fue una oportunidad de lujo una oportunidad maravillosa para conocer gobiernos organizaciones sociales academia universidades grupos trabajando en los barrios hicimos un proyecto un programa regional de ciudades sin violencia hacia las mujeres ciudades más seguras para todos y para todas que me gustaría algún día poder contárselos porque es un proyecto que habla justamente de esta inclusión social y de las no discriminaciones y por qué tenemos que pensar en las mujeres como sujetos particulares pensando en que esa convivencia en la ciudad para los hombres y las mujeres es distinta y está marcada por patrones ancestrales ¿no? entonces voy a pasarme esto y voy a decirles que este programa tiene estos libros publicados y muchos más están en la página web de la red mujer y hábitat están en la página web de ONU pueden encontrarlos y este es un programa que me enorgullezco de haber impulsado en la región pero también hago arquitectura y soy titular de arquitectura en taller con mis jóvenes estudiantes que adoro y con los cuales trabajamos maravillosamente estamos sacando ahora una publicación y trabajamos el tema de vivienda políticas de vivienda la vivienda social ahora estamos con los programas de vivienda del Estado poniéndoles una mirada y una lupa crítica para ver cómo deberíamos hacer para que esa política sea más inclusiva y para que esa política sea más inclusiva estamos lanzando ahora un concurso porque tenemos que pensar cómo construir ciudades más diversas más densas más innovadoras más intensas y para eso estamos impulsando desde la facultad de arquitectura y urbanismo con la colaboración de las universidades y las facultades de América Latina un concurso que se llama Pensar la Vivienda Vivir la Ciudad que los invito que entren a la web los invito que lo difundan las invito que participen y también soy una arquitecta de vez en cuando hago mis proyectos porque es la gran pasión volvería a hacerlo siempre y estos son dos proyectos que tengo que quería mostrarles tengo algunos otros más no muchos pero algunos de viviendas unifamiliares algunos de edificios con mi marido y estos son míos solos no sé si los aburrí un montón pero con esto cierro y les digo que me encantaría compartir con ustedes tengo un email se me encuentra soy mujer pública en el mejor de los sentidos y aquellos hombres y mujeres que tengan interés estoy a disposición muchas gracias aplausos Gracias.